Ya? Uno, dos, tres, pasa Nunca sabré como tú haces el libro de noche Nunca sabré como te hizo esta luna De mi padre La luna brilla en los ojos y con mi desfego, ves la luz y la luz resuelve en tu cielo. Nunca sabré porque siento como pulso en mis venas, nunca sabré que viento ni cueste querer. La luna brilla en los ojos y con mi desfego, ves la luz resuelve en tus ojos y con mi desfego, ves la luz y la luz resuelve en tu cielo. La luna brilla en los ojos y con mi desfego.